...y el propósito de la denuncia de la UOCRA, a la cual hacía referencia Macri, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, está pidiéndole informes a la Jefatura de Gobierno para conocer justamente el estado de la obra. Nosotros vamos a realizar un pedido de informes para ver si realizaron las inspecciones tal cual el Gobierno de la Ciudad lo está manifestando en los medios. Creo que no es el primer derrumbe, creo que el Gobierno de la Ciudad debe intensificar los controles, porque muchas veces una obra está habilitada, pero muchas veces no se mide el impacto de lo que puede producir en los terrenos lidiantes, como en este caso el gimnasio. La verdad que yo conozco ese lugar desde que nací, me he criado ahí, conozco ese lugar desde que funcionaba una pizzería, nunca había ocurrido, digamos, absolutamente nada, o sea que evidentemente lo que se estaba realizando en el terreno lidante es evidentemente lo que afectó a la construcción, al gimnasio, esta construcción. Yo creo que se deben intensificar los controles porque hay una construcción de medidas, desmedidas sobre todo en el barrio de Villurquiza y en este, en el de Villa Porredón. Nosotros ayer cuando nos acercamos al lugar, nos hicimos eco de la denuncia de todos los vecinos que decían que había una construcción desmedida en la zona, que inclusive ellos pensaban que en algún momento los servicios no iban a dar abasto y de esas denuncias recibidas por parte de los vecinos es que nos vamos a basar en el pedido de informes. Macri hace momentos dijo que culpa al ingeniero a cargo por no respetar los planos aprobados. Bueno, en realidad tenemos que solicitarle al gobierno de la ciudad cuáles serán los planos y verificar en qué se basa esa acusación. De todas maneras creo que más allá de que pueda haber algún tipo de impericia con respecto a la persona que está a cargo de la obra, responsable constructor, me parece que desde el gobierno de la ciudad, vuelvo a repetir, debe intensificar los controles por esta construcción desmedida y se debe medir de alguna manera qué impacto produce en la zona y en los terrenos lidantes. Villa Porredón todavía, y Villurquiza todavía, es una zona que tiene algunas casas bajas y antiguas, entonces tenemos que ver qué efecto producen esas construcciones de 8 o 10 pisos sobre estas construcciones viejas. Villa Porredón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!